Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Dice el presidente Juan Manuel Santos que antes de terminar su mandato quisiera reconciliarse con su antecesor. Hoy les quiero preguntar a ustedes si creen que hoy a Colombia le serviría una reconciliación entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. ¿Sí o no? Saluda la reconocida analista y directora de Ideas por Bogotá, Mafe Carrascal. Mafe, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Definitivamente el país necesita reconciliación, necesita gestos como este. Y en definitiva necesita tramitar las diferencias de otra manera. Líderes como Juan Manuel Santos o como Álvaro Uribe Vélez, desde la dignidad de los cargos que ostentan, deben darnos buen ejemplo. Muy bien. A ver, ¿qué opina don Héctor Riveros? También reconocido analista político. Héctor, ¿sí o no? José Manuel, pues yo preferiría que no, la verdad, porque me parece que es una cuestión más de forma. Estamos un poco en que el debate se ha vuelto grosero, digamos, vulgar. Pero yo prefiero que haya unas posiciones políticas claramente identificadas. Yo considero que la polarización, que tiene mucho de negativo, ha aportado también a la cultura política colombiana, porque hoy cada uno de nosotros tenemos más claro de qué lado estamos. Interesante. Máfe, ¿le ha servido la polarización entre Uribe y Santos al país, como dice Héctor? De alguna manera sí sirve, pero de otra, que es lo que yo he venido defendiendo. Yo soy activista, defiendo la participación, defiendo que la gente se pueda expresar. Me encantan las redes sociales para poder hacer esto, pero sí creo que no tiene nada que ver converger con tener un consenso. Pero en definitiva, el insulto, la calumnia y diferentes formas de tramitar esas diferencias, valga la redundancia, pues ya están mandadas a recoger definitivamente. Eso no le ha servido al país. Y necesitamos que este debate por la presidencia sea diferente, sea un debate limpio, sea un debate respetuoso, y donde esas diferencias sirvan para enriquecer el debate y no para destruirnos. Claro, Héctor, habrá quien diga también que lo de Uribe y Santos no es precisamente una diferencia de carácter ideológico, sino que ha tenido muchos tintes personales y que eso no le ha servido nada al país. ¿Usted qué respondería frente a esa preocupación? No, yo estoy de acuerdo con ambas afirmaciones. Con la mafe de que tenemos que tener un debate respetuoso, sin insultos, etcétera, pero para eso no necesitamos que Santos y Uribe se den la mano, sino que lean la urbanidad de Carreño y que pues hagan un debate con altura y con respeto, por una parte. Por otra parte, yo sí creo que hay unas diferencias ideológicas no tan profundas entre el presidente Santos y el presidente Uribe, pero yo creo que los colombianos nos hemos ido alineando en dos grupos, que yo diría, para simplificar, que fueron los que estuvimos por el sí y los que estuvieron por el no, que tenemos dos tipos de visión distinta de cómo debe ser la sociedad. Unos tenemos, digamos, una visión un poco más progresista, por llamarla de alguna manera, y otros un poco más conservadora. A mí esa diferencia tan clara me gusta, porque no la teníamos como consecuencia del Frente Nacional que nos había puesto a todos más o menos en el mismo salto. A mí, en definitiva, también estoy de acuerdo con Héctor en que me encanta que haya una diferencia que cada uno tenga claras cuáles son sus principios y los defienda sin ningún tipo de censura. ¿Es eso? ¿O Uribe también ha tratado de atender algún puente y en algún momento Santos y los santistas lo han desatendido? Hasta donde yo tengo entendido, el presidente envió una carta en julio del año pasado al senador Uribe y no la quiso responder. Por otro lado, fueron, así como estamos viendo en las imágenes, fueron de visita al Vaticano, estuvieron con el Papa y demás, y no se ha podido lograr. Héctor, una última intervención. No, yo estoy de acuerdo en que lo que sí debemos transitar es en una IMAFE que es activista, deberíamos hacerlo de manera muy eficiente, que es tratar de expulsar la mentira y la calumnia de la política, porque la política se está haciendo con calumnias, una persona aparece en el escenario político y la tildan de guerrillera o de paramilitar, etc., y me parece que eso sí no construye. Una cosa es que hagamos una cruzada nacional para que el diálogo político sea respetuoso y basado en la verdad, y otra cosa es que nos tratemos de poner de acuerdo. Yo prefiero que tengamos unas diferencias lo más explícitas y lo más sinceras, pero claro, también lo más respetuosas posibles. Muy bien, señores. Se habla de reconciliación hoy en esta sección. Debo darle ya la palabra a nuestros televidentes. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? ¿Cómo van los resultados? A nuestros invitados, gracias. Y a ustedes les decimos que sigan votando y opinando con nosotros, sí o no. La respuesta la tiene usted.